Excelente. Milo, contame. Estoy muy contento de conocer a Isaías, pero seguramente. No, Isaías, pará. Pará que es una estrella, eh. Te banco mucho, Isaías. Isaías, ¿me confirmás si hay más cetáceos en el planeta Tierra o qué onda? De tu especie. Creo que sí. Yo estoy buscando todavía. No hay tienda de la compañía. Está buscando a la compañía ideal. A la cetácea ideal. Ella, ella chica grande por ahí. Si tienen una cetácea ideal para el cetáceo de Isaías, ya saben, manden un inbox. Acá, unas fotitos. Ya la está esperando con condiciones. No hay muchas pretensiones, señores. Ya estamos yo en edad, viste. Con que sea cetácea y alcanza. Yo tengo una llave, yo ahí. Abriste Tinder, Isaías, dice de a vos. Buen consejo. ¿No hacemos un Tinder de Isaías en vivo un día? ¿Cómo que no, eh? Le hacemos un Tinder de Isaías. Le hacemos, eh. Le hacemos, si lo piden ahí en el chat. Yo, 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 sí. Le hacemos un Tinder de Isaías, boludo. Le sacamos unas fotos de Isaías. Ya tiene fotos de Isaías sacadas por una fotógrafa. Por ahí encuentra un duende ahí, algo. Sí, ponemos. Ponemos, busco cetáceas y vemos qué pasa. Capaz hacemos un match. Y bueno, y nos mandamos. Venimos para acá, Milo.